Recuerdo ese viaje En busca del amor Cantando canciones Creando ilusiones Vagas por las calles Jolet y viejo Madrid Trasnochando en las discos Entablados y tazcas Tiramos las monedas Para la fuente del deseo Haciendo un pacto de amor Nuestros sueños convertir La vida siempre juntos Y nunca más volvernos A separar Madrid, Madrid, Madrid Ay, pienso mucho en ti Madrid, Madrid Danquitas y dispones Amor e ilusiones De las flores en Madrid El segundo viaje La fama nos llegó Haciendo más fácil La muerte al corazón Buscando el recuerdo En noches del ayer Palabras falsas Y el amor esconder Nos tiramos en la pista De un abisco Pactamos con la razón Nuestros sueños Nuestros sueños divididos Caminos partidos Y fe por volvernos Y fe por volvernos Pienso mucho en ti Pienso mucho en ti Madrid, Madrid Danquitas y dispones Amor e ilusiones Pienso mucho en ti Pienso mucho en ti Las flores en Madrid Gracias por ver el video Recuerdo ese viaje en busca del amor Cantando canciones, creando ilusiones Vagas por las calles, Jolet y Viejo Madrid Trasnochando en los discos, entablados y tazcas Tiramos las monedas a la fuente del deseo Haciendo un pacto de amor Nuestros sueños convertir, la vida siempre juntos Y nunca más volvernos a separar